Y continuamos hablando de lo que sucedió anoche en Cochabamba, el masivo cabildo y también en la ciudad de La Paz. Vamos, esta mañana nos acompaña en la revista César Cabrera, expresidente del Colegio Nacional de Abogados y también abogado constitucionalista. Doctor, buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué es un cabildo y qué alcance va a tener justamente para los candidatos de oposición y también del oficialismo? Buen día Marcela, un saludo especial a todos los televidentes de tu prestigioso programa. Pues, a ver, ¿qué es un cabildo? El cabildo es una instancia de participación y de toma de decisiones directa por el pueblo, por el soberano. La constitución política del Estado asume como formas de democracia para el gobierno, la democracia representativa, pero también participativa, vía referéndum, plebiscitos, asambleas, etc. En esa medida, un plebiscito o un cabildo, perdón, es una instancia en la que el pueblo se autoconvoca a sus instituciones para tomar decisiones en favor o en contra de determinados aspectos, ¿no? Normalmente de tipo político también. La ley del régimen electoral, Marcela, determina todo este tema que acabo de señalar, pero manifiesta que estos cabildos se convocarán con una agenda y un temario específicos y que deberán tener el acompañamiento del tribunal electoral para determinar cuáles son los puntos a tratar, para determinar el número de participantes en lo posible, se tomarán videos y en lo posible, dice el Tribunal Supremo Electoral, ordenará la difusión de las imágenes y de lo que hubiese podido considerarse en los cabinos. No tiene el carácter vinculante, así lo dice la ley, simplemente deliberativo, por eso se discuten temas a favor o en contra, no vinculan necesariamente, pero dice la ley que deberá el gobierno tomar muy en cuenta los resultados y las decisiones que se asumen en los cabildos. Ese es el escenario un poco normativo, doctrinal, si quieres, de lo que es un cabildo, Marcela. Y ahora, ¿de qué manera van a influenciar en las elecciones generales? Estamos a nueve días. ¿De qué manera influye en el binomio, por ejemplo, del MAS, que encabeza las encuestas, que gana en seis departamentos y de qué manera va a beneficiar a la oposición? Bien, creo que el contexto, la coyuntura en la que se convocan estos cabildos es de contra importante, porque normalmente creo que esto es único además en la historia de Bolivia, nunca en el tiempo restante para las elecciones como tal, ha existido estas convocatorias, pero creo que las circunstancias los han permitido así, incendios mal, pero mal combatidos, por ejemplo, procesos contra autoridades de los gobiernos subnacionales, como la detención preventiva del alcalde de Sevilla en la ciudad de La Paz, Cochabamba, una serie de ataques. Creo que han colmado la paciencia, pero fundamentalmente el hecho de que el pueblo boliviano considera que su voluntad no está siendo obedecida, la que se manifestó el 21 de febrero. ¿Cómo va a afectar, en mi parecer, estos temas que se han llevado a cabo? Primero, Santa Cruz, impresionante la cantidad de gente. Cochabamba, soy honesto, no esperaba que hubiese tanta gente, porque pensé que Santa Cruz tenía una influencia directa de lo que había ocurrido en la chiquitanía para acumular semejante cantidad de personas. La Paz, lo propio, es impresionante la cantidad de gente. Entonces, creo que este escenario lo que va a hacer es mover el tablero, como se dice. En definitiva, yo quiero aquí agregar un hecho que hace un momento tú lo comentabas, además, Marcela, porque el actual presidente ha decidido no ir a la revista, por ejemplo, Unitel, para este tema tan interesante que han generado como programa ustedes. Es precisamente uno de sus efectos de estos cabildos que se están llevando a cabo, porque simplemente él está, y estoy plenamente seguro, que anoche o hoy día máximo están en totales reuniones para analizar ellos políticamente cuál es el resultado. ¿Cómo influye esto, además, en su noida? Porque sabe él que va a quedar mal y va a recibir mayor repudio y rechazo todavía si sale a la escena política. Entonces, creo que ya están en los cálculos finales. ¿Cómo le afecta esto al... perdón, esa es la medida en la que le afecta al gobierno? ¿Cómo le favorece, digo yo, esto a los partidos de oposición? Naturalmente, que consolida una subida en las últimas encuestas que tienen los partidos políticos de oposición. Doctor, y hablemos un poco de las resoluciones de este cabildo que se ha realizado en Cochabamba. Son resoluciones parecidas, coinciden con el cabildo de La Paz y también con el cabildo de Santa Cruz. Juicio a Evo Morales, voto castigo, cuidado al voto en las elecciones generales, respaldar las movilizaciones de los galenos y también ir en contra de la ley de los chaqueos en áreas verdes. Entonces, convocan también a la policía y a las Fuerzas Armadas, en caso que gane el gobierno, en caso que sea reelecto, a expulsarlos justamente por la fuerza. Marcela, de manera general me parece que son temas que coyunturalmente eran los que deberían haberse tratado, pero considero también que en algún caso hay excesos al calor seguramente de ese impulso que genera el manejo de masas es que se han tomado decisiones que podrían peligrosamente convocar a una especie de enfrentamiento entre bolivianos y creo que no estoy de acuerdo con aquello. Por ejemplo, a la desistencia, dice, civil en caso de que el actual binomio vuelva a reproducirse en el poder. Y bueno, más allá de que quien habla tampoco está de acuerdo con una candidatura totalmente inconstitucional que de hecho anula y, como decimos en materia jurídica, nace muerto el proceso desde que hay un binomio inconstitucional, lógicamente que, sin embargo, si hubiese sido manejado de manera un tanto más racional estos cabildos, lógico que los resultados hubiesen sido distintos. Pero de manera general lo que se pide es fundamentalmente un sistema democrático participativo que la voluntad del soberano sea respetada. Creo que hay demasiada soberbia, demasiado ataque por parte del actual gobierno que ha roto prácticamente el Estado de Derecho para pasar peligrosamente a un Estado de dictadura. En todo caso, estamos en ese escenario con respuestas de este tipo que cuando se manejan masas se toman este tipo de decisiones. Doctor, estos ciudadanos que se han convocado en el eje troncal de nuestro país, estamos a nueve días de las elecciones, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Podrían salir nuevamente a las calles o qué deben hacer el día de las elecciones? Bueno, a ver, lógicamente, por normativa, ya en días demasiado próximos a la elección como tal, existen una serie de restricciones, así por ejemplo, tres días antes no puede haber expendio y consumo de bebidas alcohólicas, las reuniones no pueden llevarse a cabo con normalidad entre grupos de personas y en todo caso, pues ya existe una especie de silencio electoral que se llama. Y por ello mismo, ya cualquier otra actividad de esta naturaleza de cabildos es imposible que se pueda realizar. Pero el ciudadano de a pie estará en condiciones naturalmente de ejercer el control ciudadano bajo el concepto del control social incluso, de cuidar su voto en las urnas, pues uno puede estar seguramente presente, controlando que el escrutinio se haga de la manera más adecuada posible y que el escrutinio nada más refleje la voluntad del pueblo, porque el órgano electoral que va a ser el cómputo no tiene por qué, no tiene por qué cambiar ni variar la decisión mayoritaria que se toma. Alguien en broma decía, no interesan los votos, lo que interesa es quién los cuenta, los votos, y eso es grave porque eso está haciendo un llamado a que en Bolivia va a haber fraude. No lo digo yo, lo han dicho muchos analistas, se han dado creo las condiciones también para ellos, denuncia de vocales, presidentes, técnicos de alto nivel que estaban trabajando acá y creo que lo que se ha hecho ahora con estos cabildos es equilibrar un poco esa balanza que estaba muy direccionada a favorecer al actual partido de gobierno. ¿En qué podría cambiar, por ejemplo, cuando los ciudadanos también acudimos a las urnas el 21 de febrero a estas elecciones generales? Bueno, algún analista decía que las ondas sísmicas del 21F van a llegar todavía con mucho efecto y fuerza al 20 de octubre y creo que eso sí va a ocurrir, Marcela, porque estos cabildos son nada más una muestra. Estos cabildos, para quien habla, son las verdaderas encuestas que muestran qué es lo que quiere el pueblo boliviano, porque las encuestas que se han ido generando por diferentes empresas ocurre que han perdido una especie de credibilidad por los tiempos en los que se han ido dando y las diferencias que asojaban. Entonces creo que el 20 de octubre se va a reflejar de manera coincidente casi con un día de diferencia lo que pasó el 21 de febrero y va a emerger, en mi gusto, el voto castigo. Puede que no haya demasiado apego ni mucho convencimiento por los programas tan débiles que se han mostrado por parte de la oposición, pero creo que el ciudadano, más que por preferencia verdadera, ideal, política o convicción, lo que va a hacer es emerger ese voto castigo, porque con ese mismo tipo de voto, les recuerdo que salió electo el actual presidente, bastante cansado de todo lo que estaba ocurriendo por los partidos de derecha. Entonces creo que los ciclos se van acabando y en democracia siempre es saludable la alternabilidad en Toca. Gracias doctor por habernos acompañado esta mañana en la revista. A ti Marcela, muchísimas gracias.